Bueno, vamos a ver qué es un postdoctorado. Esto está relacionado con uno de los videos anteriores de qué es un doctorado. Entonces, ¿qué es un postdoctorado? Un postdoctorado es una etapa en la carrera académica donde uno todavía es aprendiz de investigador. Acá vamos a decir algunas cosas que no dijimos en el video de doctorado. Que básicamente cuando uno hace el doctorado está empezando la carrera académica. Lo que estamos diciendo es que se está formando como investigador. Bueno, entonces uno tiene primero una carrera de grado. Carrera de grado podría ser una licenciatura. Nosotros hablamos de matemática, pero puede ser de cualquier ciencia o disciplina. Licenciatura, puede ser una ingeniería, etc. Y después está el postgrado, que como hemos visto tiene que ser el doctorado. Cuando uno hace un doctorado está haciendo justamente la primera etapa como investigador. Uno es un aprendiz de investigador. No es que uno no pueda ver cuestiones de investigación tanto en la licenciatura como en la maestría o la especialización. Pero el doctorado es absolutamente obligatorio que uno haga investigación nueva publicando papers. Más allá de que en algunos doctorados se puede publicar antes o después de la tesis. Pero eso es obligatorio. Y entonces, esta es la primera etapa. Y la segunda etapa como aprendiz de investigador es el postdoctorado. Entonces, hay que diferenciar una cosa. Estas dos cosas que están acá son carreras. Esto no es una carrera. La carrera de grado, por supuesto. Y la carrera de posgrado. Nada más que la posgrado requiere de que haya una carrera de grado. Bueno, el postdoctorado requiere de que haya un doctorado antes. Por supuesto, el nombre lo dice. Pero no es una carrera. No es como el doctorado que uno, además de hacer una tesis e investigar, tiene que aprobar materias o seminarios. Al igual que uno lo hace en grado. No, uno no va a recibir ningún título. De hecho, la definición que se suele dar es como que es el máximo diploma académico que uno puede obtener para el doctorado. Entonces, el postdoctorado es una etapa después del doctorado donde uno sigue siendo un aprendiz de investigador. Es decir, uno otra vez va a seguir publicando, pero ya no va a tener la obligación de aprobar materias ni nada de eso. A uno, en general, va a tener una beca, una financiación, donde a uno le van a pagar justamente por investigar. No necesariamente va a ser un trabajo en cuanto a lo legal. Puede seguir siendo una beca, pero a veces se puede asociar algún cargo de profesor dependiendo de la universidad o de divulgación o administrativo. Pero también puede ser que simplemente uno investigue. Entonces, ahora, esta es la carrera académica, ¿no? Hacia abajo. Cómo va progresando. Porque después de esto vienen ya, voy a ponerlo así en general, los puestos de investigador. Fijo, por decirlo de una forma, porque pueden haber puestos de investigador que no sean fijos, sino sean por un tiempo y se renueven. Pero lo que quiero decir es, esto que está acá, que puede ser, por ejemplo, los típicos puestos de profesor investigador de las universidades, que ya son de investigadores con una cierta trayectoria, esto o cualquier puesto similar, puede ser investigador asistente o lo que sea, esos están acá en el medio. Y hay que diferenciarlos de el postdoctorado. El postdoctorado está justamente indicado para personas que terminaron el doctorado hace pocos años. Si recuerdan, en el video anterior que hablé sobre doctorados afuera, había recomendado la página madshops.org, si no me equivoco. Y en esta página uno podía ver las distintas ofertas. Por supuesto, está lleno de ofertas de postdoctorado, que suele ser de lo que más hay. Y uno de los requisitos que uno suele ver, justamente, para que realmente sea después del doctorado, es que tuvieron que haber pasado una cierta cantidad de años después del doctorado. En general, no más de 5 o 6, para asegurarse de que justamente no pasaron 10 años y uno se doctoró, entonces uno no está haciendo un postdoctorado, sino que tiene una cierta trayectoria. Por supuesto, puede ser que uno haya terminado la carrera de doctorado y se haya dedicado a otra cosa y después uno quiere volver a la investigación, pero eso sería un caso especial. En general, las becas de postdoctorado suelen poner ese requisito para que justamente uno está siguiendo con esta carrera académica. Entonces, en general, uno va a seguir haciendo lo que hacía en el doctorado, pero se suele sugerir justamente que haya un cierto cambio de acá a acá. ¿En qué? ¿No? De acá a acá. Bueno, puede ser un cambio de tema, de director o de lugar de trabajo. Es lo que se suele recomendar, pero tampoco es obligatorio. Pero, para la formación de un investigador, en general, conviene ir cambiando para, digamos, ir aprendiendo otros temas, aprendiendo de otra gente y moviéndose en otros lugares. Esto puede requerir cambiar, justamente, inclusive de país, si es necesario. Pero, como decía, no es obligatorio. ¿Qué sería cambiar de tema? Bueno, no necesariamente significa girar 180 grados hacia otro tema nada que ver. Estamos hablando de algún tema que puede ser parecido o esté ligado al que hicieron en el doctorado. Así como entre la tesis de grado y la tesis doctoral puede estar unida, bueno, la postdoctorado también. Es como que si yo, mi tema de doctorado fue ecuaciones de reacción-difusión, entonces, en postdoctorado podría ser ecuaciones de Schrodinger, que están muy ligadas. Son temas distintos, pero muy ligados. El cambiar de director está muy ligado a, por un lado, cambiar el tema, pero también cambiar el lugar de trabajo. Como había dicho en el video anterior, cuando uno busca alguna oferta de afuera, van a pedir carta de recomendación, y entonces este director puede ser algún amigo del director que tuvieron en doctorado o que esté relacionado. Y eso puede implicar cambiar el lugar de trabajo también. Bien, entonces, digamos, si uno trabajó en algún tema con cierto director en cierta institución, uno puede cambiar todo esto y verlo justamente en la página esta, para el caso de matemática, ¿no? Si estás viendo este video y trabajas en otra disciplina, tenés que buscar, a ver, alguna página que tenga las ofertas de doctorado, postdoctorado y el resto de los trabajos académicos. O, como dije también, la misma universidad que uno quiera ir, uno puede buscar si hay ofertas de becas ahí mismo. Entonces, ¿cómo uno puede acceder a estas becas? Bueno, por supuesto que uno tiene que ya haberse doctorado o estar por doctorarse. Va a necesitar también, como habíamos dicho en el caso de doctorar. Además, vamos a escribirlo acá. Además de ya ser doctor, las famosas cartas de recomendación, como ya hemos dicho. La carta de recomendación, lo volvemos a decir, es un investigador que puede ser justamente tu director o alguna persona que sea investigadora y te conoce, es una carta de recomendación para la oferta de beca que en general debe ser subida por el mismo director para que justamente no sea algo que escribiste vos y lo subiste vos. Así suele ser en los sistemas de aplicación de becas. Y obviamente voy a poner el currículum, pero acá hay una diferencia con la parte doctoral que es muy importante y que puede ser bastante crucial. Ya dijimos que contacto mata currículum porque la carta de recomendación es súper clave si hay alguna conexión con alguien que elige, porque muchas veces estas becas están asociadas a un subsidio. Entonces uno tiene un subsidio para un proyecto de investigación y viene incluido una beca, puede ser una beca doctoral o una beca postdoctoral. Entonces si uno conoce al jefe de ese grupo, entonces uno puede tener ciertas ventajas para atrás. Pero el tema es que en el caso doctoral, nosotros habíamos dicho que por ahí la nota promedio de la carrera que uno tenía podía tener cierto peso. Acá lo que va a tener peso son los papers publicados. No es que en el caso doctoral, para aplicar una beca doctoral no sirva, pero acá ya es más importante. Porque acá van a querer ver que vos ya tengas cierto peso en la investigación para poder seguir creciendo sobre eso. Entonces acá vamos a tener dos cosas importantes para evaluar. Una es la cantidad y otra es la calidad. Cantidad de papers es importante, pero tal vez mucho más importante sea la calidad. Y cuando digo calidad, no estoy hablando de la calidad del paper, sino dónde está publicado. Así que ahí es muy importante el índice que tengan las revistas que uno publicó. Ya he dicho en algún otro video que hay, en el caso de matemática, se le da mucha importancia a el índice que hay en Simago y que lo ubica en cuartiles y que las más importantes están en el primer cuartil. Entonces, esto tiene mucho peso y esto por supuesto que también, pero digamos, si uno tiene mucha cantidad y no están en un buen índice, no va a tener casi nada de peso. Así que tiene que ser una cuestión de estas dos cosas. Entonces después, obviamente pasa lo mismo que hablamos con lo doctoral. Uno va a estar peleando contra gente de todo el mundo si uno aplica hacia afuera, si uno aplica para la misma universidad de uno. Bueno, ya sabe, tiene ciertas ventajas en que ya sabe cómo funciona y conoce más gente. Pero aún así, uno va a tener que tener en cuenta todo esto. Vale la pena entonces mencionar que uno lo puede ver justo en esta página. Que bueno, hay puestos intermedios, no es que solo hay esto. Están los famosos tenor track y los non-tenor. Que estos dos, estos están asociados a estos puestos de investigador y estos non-tenor están asociados, no vendrían acá en el medio, a los que había dicho que justamente no son fijos. Y esto tiene que ver con que a medida que uno va bajando, esto es como un cuello de botella. Lamentablemente es así. Cada vez hay menos lugar. Entonces, cuando uno pasa de la etapa doctoral a la postdoctoral, se ve muchas ofertas para el postdoctorado. Pero cuando uno tiene el postdoctorado, uno puede hacer otro postdoctorado tranquilamente porque ese límite es de cinco o seis años. Es decir, los postdoctorados, yo no lo dije, pero pueden durar entre dos y tres años dependiendo de la institución. Y después uno puede ir a otro lado a hacer otro postdoctorado. Mientras que no pasen esa cantidad de años, no hay ningún problema. Así que uno puede hacer dos o tal vez tres postdoctorados. Pero cuando se termina la etapa postdoctoral ya hay muchas menos oportunidades porque uno ahí ya necesita un puesto de investigador fijo y eso puede implicar tener un puesto de profesor en una universidad. Y ahí uno ya está compitiendo con gente de todas las edades, de todas las experiencias. Entonces, es más complicado. Por eso, pueden aparecer estas ofertas que no son fijas, que pueden ser por una cantidad de tiempo, que uno sea investigador por una cantidad de tiempo, investigadores que son visitantes de una cierta universidad del exterior o también interinos que simplemente están reemplazando a otro que está fijo. Eso pasa porque hay poco lugar entonces hay ofertas de otros estilos. Y por supuesto están los de investigador fijo que en general pueden ser de profesor de universidad o hay institutos que ofrecen esos puestos donde uno solo tiene que investigar. Entonces, bueno, esto es más o menos un repaso de qué significa un postdoctorado muy general, por supuesto, y cómo forma parte esto de la vida académica en general. Esto es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.